... ... Vale, no vuela. ... ... ... ... ... ... ... ... Vale. a vender la carne ¿por qué me acaban de dar una de tus gemas? No tengo para despegar, ¿verdad? ¡Ah, pues sí! Pues vamos a por oro ¡Ah, pues sí! ¡Ah, pues sí! ¡Ah, pues sí! ¡Ah, pues sí! ¡Ah, qué epic! ¡Ah, pues sí! ¡Ah! ¡Ah, pues sí! ¡Ah, pues sí! ¡Ah, pues sí! ¡Ay! ¡Ah, pues sí! ¡Ah! 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 Me han atacado a ellos. Así que no me toquen la polla. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde, coño? Ah... Ahí, coño. Vale. 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 Gracias por ver el video. Vale. 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 Vale.